Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Un saludo especial a toda la familia que nos esté escuchando. Bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa. Un programa de juegos muy divertido, pero sobre todo lleno de aprendizajes. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, te invito a recordar las recomendaciones a practicar diariamente para no contagiarnos de la COVID-19. Ahora las repetiremos juntos. Lo primero, quédate en casa. Así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Todos a cumplir las recomendaciones. Ahora a preparar tu lugar de estudio. Ten a la mano una hoja de papel, cuaderno, lápiz y borrador. También es importante la compañía de mamá, papá u otro familiar con quien puedas interactuar durante toda esta sesión radial. ¿Estamos preparados? Sí, vamos a comenzar. Queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, estamos iniciando nuestra experiencia de aprendizaje del mes de agosto que lleva por nombre Respetamos Nuestro Espacio Personal para Sentirnos Bien. Tenemos como producto una bitácora que iremos elaborando en estas dos semanas de aprendizaje. Hoy continuamos en el área de personal social. Nuestra sesión tiene como título Describimos nuestras características personales que nos hacen únicos y valiosos. Y nuestro propósito es describimos y explicamos cómo nuestras características físicas, cualidades y limitaciones nos hacen únicos y valiosos. ¿Y cómo creen que vamos a lograr este importante propósito? Es decir, ¿qué haremos para lograr el propósito planteado? Primero, a partir de un caso, vamos a identificar nuestras características físicas, cualidades y limitaciones personales. Es decir, todo aquello que es parte de nuestra identidad personal y nos hace únicos y valiosos. Luego, las describirán en forma verbal y escrita con el apoyo de su familiar. Al final, debemos realizar algunas explicaciones como estas características, cualidades y limitaciones propias de nuestra persona nos hacen únicos y valiosos. Y, ¿cuál es nuestro reto? Elaborar un escrito donde describes y explicas tus características físicas, cualidades y limitaciones personales. Lograremos el reto si estamos atentos y participamos. ¡Sí podemos! Niños y niñas, vamos a comenzar el trabajo del día de hoy, para lo cual vamos a responder unas preguntas. Escucha con mucha atención. ¿Qué características físicas tengo? ¿Qué cualidades tengo? ¿Qué limitaciones tengo? Para contestarlas, dialogarás con tu familiar que está a tu costado. Vamos con la primera pregunta. Yo les apoyaré. ¿Qué características físicas tengo? Ahora tú contesta, ¿cómo eres tú? ¿Lo estás haciendo? Ahora vamos con la segunda pregunta. Yo les apoyaré. ¿Qué cualidades tengo? Ahora te toca responder. ¿Cómo eres tú? ¿Lo estás haciendo? Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones que tengo? Escucha con mucha atención. ¿Qué dicen de ti? Niños y niñas, como todos tienen sus respuestas, ¿quién desea compartir con nosotros? ¿Me parece que escucho a alguien? Sí, es María. Adelante. Sobre la primera pregunta, ¿qué características físicas tienen? Tengo el cabello. Tengo el cabello largo, lacio y negro. Mis ojos son marrones y un poco rasgados. Mi nariz es recta y pequeña. Y mis labios son delgados. Mido un metro y veinte centímetros. Soy de contextura delgada. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué cualidades tienen? Mis padres dicen que soy cariñosa, generosa, ordenada y responsable. Sí, pues. Me doy cuenta que esas son mis cualidades. Y en cuanto a la última pregunta, ¿tienen algunas limitaciones? Cuando hago mis tareas de lecturas, a veces me equivoco. Es que no sé leer bien. Pero tengo que seguir practicando la lectura. Así no me equivocaré en mis tareas. Es una de mis limitaciones. Muy bien, María. Nos ha descrito sus características físicas, cualidades y limitaciones personales. Estoy segura que muchos de ustedes se ven identificados en el caso, porque les pasa lo mismo algunas veces. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre la descripción de María. ¿Qué características físicas tiene María? Repito la pregunta. ¿Qué características físicas tiene María? ¿Alguien quiere participar dando la respuesta? ¿Qué nos dice Francisco? Escuchémoslo. Profesora, María nos contó que tiene el cabello largo y lacio y negro. Sus ojos son marrones y un poco rasgados. Su nariz es recta y pequeña. Y sus labios son delgados. También nos dijo que mide un metro y veinte centímetros. Es de contextura delgada. Son sus características físicas. Seguimos con la descripción de María. ¿Cómo sabemos esas características de María? Responderemos juntos esa pregunta. Escuchemos con mucha atención la siguiente información. Las características físicas de la persona son todas aquellas que podemos observar y describir. La forma de la forma de la forma de la forma y la forma y el tamaño de su nariz es recta y pequeña. Sus labios, si son delgados, si son delgados, la estatura, si mide un metro y veinte centímetros. Y la contextura, si es delgada, gruesa. Es decir, las características personales nos muestran tal como somos. Nos hacen enfrentar el mundo y hace que el resto nos conozca y sepa cómo tratarnos. Muy bien. Todas y todas tenemos nuestras características físicas. Las que nos hacen sentir únicos y valiosos. Por eso, es importante que conozcamos nuestras características físicas. Seguimos, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. María, ¿sólo nos ha descrito sus características físicas? ¿Qué más nos ha descrito? Escucho que alguien quiere participar. Muy bien. Es Carla. Profesora, nos contó que sus padres le dicen que es cariñosa, generosa, responsable y ordenada. Tienen razón sus padres. Yo también la conozco. Además, es solidaria. Esas son sus cualidades. ¡Excelente, Carla! ¿Ustedes saben qué es una cualidad? Para comprender mejor lo que es una cualidad, les comparto la siguiente información. Escuchemos con mucha atención. Una cualidad se refiere a la manera de ser de alguien, así como a sus atributos y virtudes. En ese sentido, las cualidades tienen un valor positivo para nuestra apreciación de la persona. Por eso, es importante que reconozcamos nuestras cualidades, las que nos hacen únicos y valiosos. Ahora, va otra pregunta. ¿Qué más ha descrito María? ¿Alguien recuerda? ¡Vamos, chicos, chicas! Escuchemos, ¿qué nos dice Dorila? Sí, profesora. María nos contó que tiene algunas limitaciones para la lectura, que no sabe leer bien y que cuando hace sus tareas de lecturas, se equivoca. Pero hay algo importante de María. Sabe reconocer sus limitaciones y nos dice que seguirá practicando para mejorar la lectura. Así no se equivocará en sus tareas. No debemos sentirnos mal por nuestras limitaciones. Debemos saber superarlas. ¡Qué bueno, Dorila! Para comprender mejor qué significa una limitación, les comparto la siguiente información, pero les pido que presten mucha atención. Las limitaciones personales son entendidas como las dificultades que tenemos las personas para realizar una actividad o cumplir con una tarea. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, hemos identificado las características físicas, cualidades y limitaciones que nos ha descrito su compañera María. ¿Escuchamos que Carla nos quiere decir algo? Sí, profesora. Hoy aprendí que mis características físicas se refieren a cómo soy. Mediante mis cualidades puedo saber en qué soy buena y las limitaciones personales. Son algunas dificultades para realizar una actividad o tarea. Gracias, Carla. Tengo una propuesta para ustedes. ¿Para qué nos servirá conocer nuestras características físicas, cualidades y limitaciones? Repito la pregunta. ¿Para qué nos servirá conocer nuestras características físicas, cualidades y limitaciones? Escucho que Jorge quiere compartirnos su respuesta. Para conocernos y querernos, profesora. Un aplauso para ustedes, niños y niñas. Pero quiero que recuerden, es importante conocernos, saber cómo somos, qué cualidades tenemos y qué limitaciones tenemos para realizar nuestras actividades diarias. Eso nos hace únicos y valiosos. No hay dos personas iguales a nosotros. Por eso debemos querernos como somos y sentirnos felices. Continuamos divirtiéndonos con ustedes y con nuestros aprendizajes. ¿Les ha gustado? Escuchemos lo que traigo para ustedes. Siendo miembros de una familia que es única por sus formas de vida, costumbres, prácticas diarias y que vivimos en una misma comunidad y así hablemos el mismo idioma o tengamos la misma edad, Somos diferentes unos de otros, es decir, tenemos nuestras propias características físicas, cualidades y limitaciones que nos hacen sentir únicos y valiosos. A querernos y respetarnos siempre. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, recuerdan, ¿cuál es nuestro reto? Elaborar un escrito donde describes y explicas tus características físicas, cualidades y limitaciones personales. Ahora es momento que nos corresponde describir y explicar cómo somos, qué cualidades tengo y qué limitaciones personales tengo. Para ello, vamos a recordar y guiarnos con las preguntas de la descripción de María. Vamos a recordar juntos qué características físicas tienen, qué cualidades tienen, ¿tienen algunas limitaciones? Apóyate en el familiar que te acompaña. Vamos a empezar. Pero antes, te hago recordar que debes de tener a la mano tu cuaderno de personal social. Una hoja de papel bon, lápiz, borrador y colores. ¿Ya lo tienes? ¡Genial! Como ustedes saben, debemos colocar primero el título en la parte superior. Sí, el título de nuestra sesión de aprendizaje. ¿Cuál es el título? Yo les apoyo. El título es... Describimos nuestras características personales que nos hacen únicos y valiosos. ¿Estás escribiendo? ¿Ya lo escribiste? Describimos nuestras características personales que nos hacen únicos y valiosos. Describimos nuestras características personales que nos hacen únicos y valiosos. Muy bien. Ahora, como a ustedes les encanta dibujar, vamos a dibujar todo tu cuerpo. Sí, vas a dibujar. Dibújense como son. Vamos, tú puedes. ¿No estás haciendo? Muy bien. Yo te acompaño. Tienes que dibujarte. Recuerda, es un dibujo de tu persona. Ahora, tú estás dibujando. ¿Ya tienes tu dibujo? Muy bien. Continuamos con nuestros aprendizajes. Ahora que ya tienes tu dibujo, en el lado izquierdo de tu dibujo, escribe tus características físicas. Por ejemplo, tengo el cabello largo, lacio y negro. Mis ojos son marrones y un poco rasgados. Mi nariz es recta y pequeña. Y mis labios son delgados. Mido un metro y veinte centímetros. Soy de contextura delgada. Ya tenemos escrita su descripción. Este es solo un ejemplo. Tú tienes que describir tus características físicas. Vamos, ustedes son muy trabajadores. Sigan haciéndolo. ¿Terminaste? Luego, en el centro de la hoja y debajo de tu dibujo, describe tus cualidades. Sí, describe tus cualidades. Por ejemplo, mis cualidades son. Soy cariñosa, generosa, ordenada y responsable. Recuerda, ese es un ejemplo. Tú tienes que describir tus cualidades. Muy bien, sigan trabajando. Recuerda, describe tus cualidades. Y finalmente, al lado derecho de tu dibujo, describe algunas limitaciones personales que tienes. ¿Lo estás haciendo? Sí, tienes que describir algunas limitaciones personales que tú tienes. Vamos, sigue escribiendo tus limitaciones personales. ¿Concluyeron? ¿Concluyeron? Muy bien, ustedes son muy trabajadores. Por ejemplo, cuando hago mis tareas de lectura, a veces me equivoco. Es que no sé todavía leer bien, pero tengo que seguir practicando la lectura. Así, me equivocaré menos en mis tareas. Esa puede ser una limitación. Recuerda que es un ejemplo. Tú tienes que describir tus propias limitaciones. Felicitaciones, niños y niñas. Ustedes están terminando la descripción de su persona. Muy bien. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Escuchemos cómo Francisco, quien concluyó su trabajo, expresa sus características físicas, cualidades y limitaciones. Y explica por qué es único y valioso. Escuchemos a Francisco. Soy Francisco. Tengo estatura mediana. Mis ojos son negros y rasgados. Mi cabello es crespo. Realizo mis tareas en las fechas dadas. Soy buen futbolista. Me hago los mejores goles del partido. Tengo limitaciones para jugar de delantero. Porque me canso rápido y no puedo correr. Pero voy a seguir entrenando. Soy único y valioso. Niños y niñas. Vamos terminando nuestra sesión y vamos a evaluar si logramos nuestro reto. ¿Lograron el reto? Escuchemos que comparte con nosotros Carla. Sí, hicimos un dibujo con un texto donde describimos y explicamos nuestras características físicas, cualidades y limitaciones personales. Seguimos evaluando. Seguimos evaluando. ¿Para qué servirá lo que aprendieron? Para conocernos y querernos, somos únicos y valiosos. Queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, vamos llegando al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Nos sentimos muy contentos que sigas aprendiendo con nosotros y tu familia. Recuerda, te esperamos en el próximo programa radial. Para que complementes tus aprendizajes de hoy y si tienes tu cuaderno de autoaprendizaje, trabaja lo siguiente. Niños y niñas del tercer grado. Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de tercer grado la unidad 1, la actividad 1 que se denomina Nos conocemos y regulamos nuestras emociones. Ubica la página 10 a la 12, para lo cual lee los numerales 1 y 2 de la página 10. Luego, desarrolla la actividad 3 de la página 11, así como la actividad 6 de la página 12. Finalmente, comenta y comparte con tu familia el trabajo realizado. Para los niños y niñas del cuarto grado, ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje del cuarto grado la unidad 1, la actividad 1 que se denomina Nos conocemos y regulamos nuestras emociones. Ubica la página de la 10 a la 12. Lee la descripción de María en el numeral 1 de la página 10 y en base a ello, desarrolla las actividades de los numerales 1 y 2 de la página 11. Finalmente, comparte y comenta con tu familia el trabajo realizado. A los padres y madres de familia, se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales de Aprendo en Casa. Tú eres un aliado importante para nosotros. Gracias, lo estás haciendo muy bien. ¡Felicitaciones! Estimados profesores, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. Les felicitamos por su labor. Sigan comunicándose con sus estudiantes para que continúen retroalimentando los aprendizajes en casa, así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias. ¡Felicitaciones a todos y todas! Dios mediante, nos encontraremos en la próxima actividad de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero